La energía la que aporta el gobierno pues no abastece llegar acá. Antes se vivía con lámparas, pero ahora me siento feliz por ese proyecto que la fundación se iba tomando en cuenta. El sistema solar es algo bien importante para poder apoyar a las familias que están lejanas, donde no puede llegar la luz eléctrica. Ir como llenando esos vacíos que hay para que podamos vivir dignamente en nuestro territorio. Ya no necesitamos gente de afuera haciendo este trabajo, sino que nuestra propia gente tiene esa capacidad de cómo armar sus pisolares. Yo me siento bien orgulloso de estar cerca de mi gente. ¡Gracias!